Shalom, Shalom, bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos aquí con ustedes a la raza Alonso Teferri, reportando para la Sociedad León de la Tribu de Judas, de su Majestad Imperial Jaliciela, su Primero y su Cristo Jesús, son las 10 con un minuto AM, buenos días, hoy es lunes, julio 17, 2017, ahora, presentación que tenemos preparada es acerca de esto que encontramos, es un report, no sé, parece ser el periódico de Chicago, Tribuna de Chicago, fechado al domingo, junio 24, 1973, y pues ya hemos hecho la primera parte acerca de esta imagen, y pues recordamos que es parte de esta otra imagen que también hicimos presentación, nos quedamos en el otro video, nos quedamos aquí, en este lugar, donde dice, su Majestad, a mi me gustaría hacerle una pregunta, no, su Majestad, a mi me gustaría que usted me diga algo acerca de usted mismo, dime, usted, jamás usted fue un joven desobediente, pero quizás lo que debo preguntar es que primero es si usted jamás ha tenido tiempo de ser joven, su Majestad, entonces lo que nos dimos cuenta es que ya tenemos nosotros esta información en nuestros apuntes, quizás con la excepción de algo aquí hacia abajo, pero de hecho ahorita que estoy dándome cuenta, dice, no sé si esta parte, ah bueno, bueno lo que vamos a hacer es pues repasar nuestros apuntes porque creo que ya tenemos todo esto escrito, a nuestra sorpresa de hecho, así es que se nos hace más fácil, y que vamos a hacer, que hacemos, que hacemos, nuestra opinión, vemos, 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 es el así, veamos, su Majestad, me gustaría que me contara algo sobre usted, dígame, jamás fue usted un joven desobediente, pero tal vez yo debo preguntar primero si usted jamás tuvo tiempo de ser un joven, su Majestad, ahí se la hace, responde diciendo, no entendemos nosotros esa pregunta, que tipo de pregunta es esta, es obvio que nosotros hemos sido joven, no fuimos nacidos viejos, bueno, dice, nosotros hemos sido un bebé, un niño, un joven, un adulto, y finalmente un hombre viejo, como todos los demás, nuestro señor, el creador, nos ha hecho como todos los demás, quizás desea usted saber, que tipo de joven fuimos nosotros, bueno, nosotros fuimos muy serios, es decir, dedicados, muy diligentes, y un joven muy obediente, a veces fuimos nosotros castigados, pero sabe usted por qué, veamos aquí, voy a revisar si es lo mismo que encuentro aquí, vamos a ver, parecer si, vamos a desadelantarnos, ver que si continúa, bueno, al parecer es lo mismo, entonces continuamos, dice, pero sabe usted por qué, porque lo que se nos daba para estudiar, no nos parecía suficiente, y nosotros deseábamos estudiar más, nosotros queríamos quedarnos y estar en la escuela después que las lecciones terminaban, nosotros nosotros éramos pocos, éramos pocos dispuestos a entretenernos, ir de paseo o jugar, no queríamos gastar tiempo en juegos, ahora Falashi dice, su majestad, de todos los monarcas, todavía ocupando los tronos, usted es el que ha reinado el más largo tiempo, además, en toda edad que has visto el ruinoso caer de muchos reyes, usted es el único, usted es el uno, el único monarca absoluto, usted jamás siente soledad en un mundo tan diferente que en el que usted creció, Selassie dice, lo es nuestra opinión que el mundo no ha cambiado para nada, nosotros creemos que tales cambios no han modificado nada, nosotros no notamos jamás alguna diferencia entre monarquías o repúblicas, nos parece a nosotros dos formas de gobernar la nación, sustantemente semejantes, bueno, díganos, cuál es la diferencia entre una república y una monarquía, Falashi dice, en realidad su majestad me refería que para mí parece que en repúblicas donde democracia reina, el líder es elegido, pero en monarquías él no lo es, Selassie dice, no vemos nosotros en dónde está la diferencia, Falashi dice, olvídelo su majestad, cuál es su opinión sobre la democracia, entonces dice su majestad, vamos a ver, dice aquí, democracia, repúblicas, qué es lo que estas palabras significan, qué han cambiado en el mundo, acaso el hombre se ha vuelto más mejor, más fiel o bondadoso, son más felices las gentes, todo sigue como antes, como siempre, ilusiones, ilusiones, además uno debe considerar el interés de la nación antes de subvertirla con palabras, la democracia es necesaria en algunos casos y creemos nosotros que en algunas gentes africanas quizás la haigan de adoptar, pero en otros casos es dañino, un error, es peligroso, Falashi, su majestad, jamás ha lamentado usted su destino real, jamás ha soñado con vivir usted la vida de un mortal ordinario, bueno aquí vamos a pausar porque no estoy seguro si es lo mismo que encontramos escrito, veamos aquí vamos a repasar el documento, a ver, si aquí hace falta una pregunta, dice su majestad, usted significa el decir que algunas naciones, su nación de hecho no están preparadas para la democracia y por resultado, por consecuencia no merecenla, no la merecen, usted quiere decir o significa que el decir que la libertad del hablar o de la prensa no podría ser tolerada aquí, entonces responde su majestad diciendo libertad, libertad, el emperador Meñelic y nuestro padre, ambos hombres iluminados examinaban esa palabra en su día y estudiaban estos problemas cercamente ellos los levantaban y en hecho y dice y pues y entregaban muchas concesiones al pueblo, después después, más después nosotros entregamos continuas concesiones, nosotros ya hemos mencionado que es nosotros quienes abolimos la esclavitud, pero lo repetimos, algunas cosas son buenas para el pueblo y algunas otras no lo son, lo es necesario el conocer nuestro pueblo para realizar esto, lo es necesario el proceder con, o sea despacio, lentamente, con mucha causa, o sea con precaución para ser observante o para estar notando para estar viendo, para estar viendo más adelante por el bien de nuestros pequeños, de nuestros hijos, nuestras realidades no son las suyas y nuestras malas fortunas son sin fin y continúa diciendo aquí su majestad, usted jamás se ha arrepentido de su destino regal, aquí es donde nos quedamos, entonces vamos a ver, y continúa diciendo, de hecho es acá, es su majestad, usted jamás se ha lamentado, usted es, bueno, donde nos quedamos, dice, jamás ha lamentado usted su destino real, jamás ha soñado con vivir usted la vida de un mortal ordinario, se las dice, nosotros no entendemos esa pregunta, incluso en el más duro o difícil, en los más dolorosos momentos, nosotros jamás hemos lamentado o echado más